En Mañanas Latinas Carlos Realpe de Alianza ONG quien lleva un proyecto junto a Fundación Sur Futuro que se denomina como Codo a Codo está con nosotros en Mañanas Latinas Cuéntanos Carlos, bienvenido, buenos días Hola, buenos días Gracias por estar aquí Mira, nos estamos comportando porque tú eres nuevo No es tarde Para que no huyas Si viene dos de semana Carlos No, ya podemos empezar así en confianza, no hay problema ¿Qué es Codo a Codo? Bueno, Codo a Codo es una plataforma de intercambio virtual es un marketplace digital donde diferentes personas pueden publicar necesidades, pueden publicar ofertas en relación a diferentes insumos de necesidad por ejemplo, si una comunidad en el Batey bienvenido en lo más profundo de San Pedro de Macorís necesita alimentos, necesita medicinas, necesita elementos educativos para su escuela pues puede publicar en esta plataforma Igualmente, si yo soy una fundación que cuenta con sillas para un colegio que cuenta con personas voluntarias que pueden aportar algún servicio pues también lo puedo publicar en esta plataforma No solo necesidades, también puedo poner posibilidades Exactamente, cualquiera de las dos vías se pueden publicar sin ningún problema Veo que, o sea, es con la Fundación Sur Futuro Y me menciona San Pedro de Macorís ¿Significa que aunque sea la Fundación Sur Futuro un partner de ustedes es en todo el país? Correcto, aprovechamos Covaco surge como una necesidad frente al COVID-19 debido a todo el hecho de que no podemos movernos de casa de que tenemos que estar encerrados pues sirve como una plataforma de contacto a todo nivel nacional donde las personas pueden contactarse desde cualquier parte del país surge como una iniciativa de nosotros los de Alianza ONG junto al Patronato Benéfico Oriental Sur Futuro y diferentes donantes como el BID Banco Interamericano de Desarrollo e Innovación para el Cambio Entonces sí, si tú estás en cualquier parte del país entras a la página, publicas y cualquier persona en cualquier otra parte del país pues lo va a ver sin ningún problema Y puede entonces también, por ejemplo, venderse servicios tomando en cuenta que el sur, hablando ya del sur hay un proyecto de parte de la Presidencia de la República Dominicana de desarrollar turísticamente y ahora se va a necesitar mucha mano de obra se va a necesitar muchos servidores o sea, la oferta de servicios muchas habitaciones de hoteles que serán vendidas o que serán fabricadas en el sur muy específicamente Pedernales, Barahona y todo esto Esto también puede ofertarse por ejemplo, yo soy plomero y quiero ofertar mis servicios de plomero Pues digamos que está encaminado más que todo a realizar un apoyo social, una ayuda social especialmente pues en comunidades o organizaciones que tienen necesidades, que tienen ayuda idealmente que están en una situación de vulnerabilidad pero pues es una plataforma viva que busca seguir creciendo y adaptándose en base a las necesidades de su público entonces, si bien no está contemplada hasta el momento pueda que si una persona está buscando una oportunidad para poder ofertar sus servicios puede publicarlo de esa manera aún así está encaminado más que todo a generar un impacto social de manera positiva a través de comunidades y organizaciones que apoyan socialmente y esta plataforma codo a codo si yo quiero integrarme desde una visión de participación no como ofertante, sino como voluntario o como participante porque tengo alguna capacidad instalada o algún expertise que pudiera ser de beneficio para el proyecto ¿Es posible? Claro que sí, nosotros de hecho tenemos en Alianza ONG y en nuestras otras organizaciones diferentes personas que pueden publicar por ejemplo lo que tú decías puede ser, yo puedo ser una persona que soy médica y tengo muchos conocimientos, tengo tiempo extra Y aquí vas a un operativo médico, por ejemplo Exactamente Dental también, que se da mucho eso Exactamente O si por ejemplo soy un ingeniero y pongo a mi servicio, ingeniero civil y pongo a mi servicio mis conocimientos técnicos Para hacer bombas de agua Exactamente O construir losas Atención Anita Herrera Bombas de agua Tú las sabes hacer, tienes el tiempo Exactamente Cualquier persona que tenga cualquier habilidad técnica que tenga tiempo, que tenga voluntad que tenga todo este ímpetu de solidaridad puede publicar en la plataforma puede decir, estoy disponible, búsquenme, contáctenme se puede hacer sin ningún problema Bonito Este, ¿cómo se da esa sinergia entre la Alianza ONG el Patronato Benéfico Oriental, la Fundación Surrut? ¿Cómo es que funcionan los diferentes estamentos? Y cómo se define a dónde va qué, quién hace qué cómo se manejan las cosas Correcto, bueno, como les mencionaba Codo a codo surge precisamente como una necesidad frente al COVID-19 donde era muy complicado para muchas personas lograr acceder a diferentes insumos lograrse contactar especialmente Entonces ahí es desde donde Alianza ONG surge la idea de crear esta plataforma junto al Patronato Benéfico Oriental y con donación del Banco Interamericano de Desarrollo quienes nos dijeron bueno, creemos algo para alivinar esta situación Alianza ONG se convierte pues en la organización gestora del proyecto se suma Sur Futuro en la parte de comunicaciones y el Patronato Benéfico Oriental en toda la parte técnica de desarrollo de plataforma Entonces así es como se ha desarrollado esta sinergia y pues hoy día contamos en una segunda fase junto al apoyo de innovación para el cambio Mañana Latinistas, si ustedes quieren más información ellos tienen un website codoacodo.app a-p-p y un Instagram y una página www.instagram.com barra ¿cómo se dice en español? yo dije para no decir slash barra 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 codoacodo rd barra ¿cómo ha sido la receptividad de las comunidades que ya han sido impactadas por ustedes y si hay una estadística que nos indique aunque es algo muy nuevo un antes y un después para motivar a aquellas personas que nos están escuchando a que se sumen? bueno, precisamente la plataforma tiene inscritas unas 88 organizaciones a nivel nacional es un número bastante alto en relación de que tiene un público que ve bastante hay públicas más de unas también 100 necesidades a nivel nacional donde se ha cubierto y principalmente digamos que el sector del Gran Santo Domingo pero también se han atendido algunas otras zonas entonces estamos en esta segunda etapa donde buscamos que más personas conozcan la plataforma porque es lo que necesita alimentarse de más usuarios de más necesidades y entre más intercambio pues precisamente va a tener más fuerza y va a poder servir pues mucho más y adaptarse ¿no? a las necesidades de sus usuarios es muy amigable muy hermosa y muy fácil de utilizar y de ver y de leer la información que está en Codo a Codo Red en Instagram que es un bello trabajo lleno de colorido muchas gracias poniendo un tema tan denso de una manera tan sencilla tan cercana y yo diría que hasta con un toque de alegría porque lo que buscamos es crear esperanza no enfocarnos en lo que nos falta sino en lo que podemos hacer muchísimas gracias por haber estado con nosotros que bueno tenerlos por aquí queremos muchísimo Fundación Sur Futuro y todo lo que tiene que ver con esa institución en este programa y sabemos que en unión con ustedes esto va a funcionar Carlos Realpe de Alianza ONG nos acompañó en Mañanas Latinas muchísimas gracias